He estado guardando las gotas de lluvia, las que caen en la madrugada sobre las hojas, las que caen al mediodía sobre el asfalto ardiente, que llenan de vapor mi alma. He guardado las gotas frías de la lluvia de la noche y también he recogido las gotas de tus ojos, las de alegría, vida mía, las de tristeza como pantanos de maleza, aquí las tengo guardadas en la alcancía de mi pecho. He estado guardando las gotas de lluvia, las que caen empapando a los enamorados, las que caen bailando en cristales relucientes, que llenan de dibujos mis ojos. He guardado las gotas tranquilas de la madrugada y también he recogido las gotas de tus ojos, de alegría, vida mía, las de tristeza como pantanos de maleza, aquí las tengo guardadas en la alcancía de mi pecho. Y ayer, ayer, ayer mi amor, ayer abrí la alcancía, abrí la alcancía para ti, y adentro vida mía, adentro estaba el mar, adentro estaba el mar, adentro estaba el mar.